En Chapinero Todos Respondemos es la buena práctica implementada en el Fondo de Desarrollo Local para hacer seguimiento a los derechos de petición y los radicados de los entes de control para así brindar una respuesta oportuna y en términos de ley. Esta herramienta está disponible en www.chapinero.gov.co donde se podrá evidenciar en tiempo real los derechos de petición gestionados, pendientes vencidos y próximos a vencer con el fin de brindar una respuesta clara y oportuna a la comunidad.